7. Luz en la oscuridad La noticia que nos daba Lestrade era tan decisiva y tan inesperada que los tres quedamos atónitos. Grexon se levantó de un salto, derramando lo que le quedaba de su whisky con agua. Yo miraba en silencio a serlojones, que tenía los labios apretados y el entrecejo froncido. 8. También Strangerson, murmuró. La trama se complica. Ya era lo bastante complicada antes, masculló Lestrade cogiendo una silla. Parece que he caído sin querer en una especie de gabinete de crisis. ¿Está usted seguro? tartamudeó Grexon. ¿Está usted seguro de la veracidad de esa noticia? Vengo ahora mismo de su habitación, dijo Lestrade. Fui el primero en descubrir lo que había ocurrido. Grexon nos ha expuesto su punto de vista en la materia. Observó Holmes. ¿Le importaría explicarnos lo que usted ha venido y ha visto y ha hecho? No tengo inconveniente, respondió Lestrade tomando asiento. Confieso sin reparos que sustentaba la opción de que Strangerson estaba implicado en la muerte de Drever. Este nuevo acontecimiento me muestra que estaba equivocado, obsesionado con mi primera idea. Me propuso averiguar qué había sido del secretario. Los había visto juntos en Houston Station hacia las ocho y media de la noche el día tres. A las dos de la madrugada había encontrado a Drever en Brixton Road. La cuestión que me planteé era descubrir qué había hecho Strangerson entre las ocho y media y la hora del crimen, y qué había sido de él después. Entonces, telegrafié a Liverpool, dando una descripción del individuo y advirtiéndoles que vigilasen los barcos americanos. Entonces, empecé a visitar todos los hoteles sin pensiones de las inmediaciones de Houston. Verá usted, pensé que si Drever y su acompañante se habían separado, lo más probable era que el último buscara un lugar cercano donde pasar la noche, y a la mañana siguiente lo esperaba de nuevo en la estación. Lo más probable es que hubieran establecido de antemano en un lugar de encuentro o ser bojones. Así ha resultado ser. Pasé toda la tarde de ayer haciendo averiguaciones completamente inútiles. Esta mañana comencé muy temprano, y a las ocho llegué al hotel de Halliday, en Little York Street. Al preguntar si se alojaba allí el señor Strangerson, me contestaron inmediatamente que sí. —Sin duda usted es un caballero quien está esperando, me dijeron. Lleva dos días esperando un caballero. —¿Dónde está ahora? —pregunté. —Arriba en la cama. Pidió que les despertaran a las nueve. —Voy a subir ahora mismo —dije. —Esperaba que tal vez mi súbita aparición le alterara los nervios y le hiciera decir algo imprudente. El botón se ofreció a mostrarme la habitación. Estaba en el segundo piso y conducía hasta ella un estrecho pasillo. El botón se indicó a la puerta y se disponía a bajar la escalera cuando vi algo que, a pesar de mis veinte años de experiencia, hizo que me sintiese mal. Por debajo de la puerta salió un reguero de sangre roja que había serpenteado a través del pasillo y había formado un charquito junto al zócalo de la pared opuesta. Dio un grito que hizo regresar al botones. —Casi se desmayó al ver aquello. La puerta estaba cerrada por dentro, pero empujamos con el hombro y la derribamos. La ventana de la habitación estaba abierta y junto a ella... acurrucado yacía el cuerpo de un hombre en camisón. Estaba muerto y llevaba muerto un tiempo porque tenía los brazos y los miembros rígidos y fríos. Al ponerlo boca arriba, el botón le reconoció en el acto al caballero que había ocupado la habitación con el nombre de Joseph Strangerson. La causa de la muerte era una profunda puñalada en el costado izquierdo que tenía que haber penetrado el corazón. —¡Y ahora viene lo más curioso del caso! —¿Qué supone usted que había encima del cadáver? Sentí un hormigueo en el cuerpo y tuve el presentimiento de que algo horrible se avecinaba, antes incluso de oír la respuesta de Holmes. La palabra racha escrita en letras de sangre dijo... —Exactamente, admitió Lestrade con voz atemorizada. Y quedamos unos momentos en silencio. Había algo metódico e incomprensible en el modo de actuar de aquel asesino desconocido que hacía sus crímenes aún más espantosos. Mis nervios, bastante templados en el campo de batalla, se estremecían al pensar en ello. Alguien vio al asesino, prosiguió Lestrade. Un repartidor de leche que iba de camino a la lechería pasó casualmente por el callejón que lleva a las caballerizas de la parte trasera del hotel. Advirtió que una escalera habitualmente tirada por allí estaba apoyada contra una de las ventanas del segundo piso. Abierta de par en par. Después de pasar por delante, miró hacia atrás y vio a un hombre que descendía por la escalera. Bajaba con tanta calma y aplomo que el muchacho supuso que se trataba de un carpintero o un fontanero que trabajaba en el hotel. No le prestó demasiada atención y solo pensó que era temprano para que hubiera iniciado ya la jornada. Le pareció que el hombre era alto. Tenía rostro colorado y llevaba un largo agabán de color marrón. Tuvo que quedarse algún tiempo en la habitación después del asesinato porque encontramos agua sucia en la jofaina, donde se había lavado las manos y manchas de sangre en las sábanas donde había limpiado cuidadosamente el cuchillo. Eché una mirada a Holmes al oír la descripción del asesino, que coincidía tan exactamente con la suya, pero no advertía en sus rostros señales de júbilo o satisfacción. No encontró nada en la habitación que pudiera suministrar una pista del asesino, preguntó. Nada, y Stengerson llevaba la cartera de Dreven en el bolsillo, pero al parecer esto era normal, puesto que hacía él todos los pagos. Contenía ochenta y tantas libras, pero no habían tocado nada. Sea cuáles sean los móviles de estos extraordinarios crímenes, desde luego el robo no figura entre ellos. En los bolsillos del muerto no había papeles ni documentos, excepto un telegrama. Fechado en Cleveland hará aproximadamente un mes con las palabras JH está en Europa. El mensaje no llevaba firma. No había nada más, inquirió Holmes. Nada, realmente importante. La novela que el hombre leyera antes de dormir yacía en la cama, y la pipa estaba a un lado de la silla. Había un vaso de agua encima de la mesa, y en el alféizar de la ventana, una cajita de madera para un cuento con dos píldoras. Sherlock Holmes se levantó de un salto con una exclamación de júbilo. El último eslabón, el giro, es sultante. Para mí el caso está cerrado. Los dos detectives los miraron atónitos. Tengo ahora en mis manos, digo con convicción, todos los hilos de este enredo. Faltan desde luego algunos detalles, pero estoy tan seguro de cómo se desarrollaron los acontecimientos principales desde que Trevor se separó de Strangerson en la estación hasta que se descubrió el cadáver de este último, como si los hubiera presenciado con mis propios ojos. Les daré una prueba. Podría disponer de esas píldoras. Aquí están, digo les tres sacando una cajita blanca. Las cogí junto a la cartera y el telegrama para guardarlas en un lugar seguro en comisaría. Fue pura casualidad que las trajera conmigo, pues debo confesar que no les atribuyo la menor importancia. —Témelas —dijo Holmes—, díganos, doctor, prosiguió dirigiéndose a mí. Se trata de píldoras corrientes. Evidentemente no lo eran. Eran pequeñas, redondas, color gris perla y casi transparentes a contraluz. Por su poco peso y su transparencia, imagino que no son solubles en agua, observé. —Exactamente —respondió Holmes—, y ahora le importaría bajar y traernos a ese pobrecito terrier que lleva tanto tiempo enfermo y a cuyos sufrimientos le pidió a la patrona que pusiera usted fin ayer. Bajé al piso inferior y subí la escalera con el perro en brazos. Su penosa respiración y su mirada vidriosa indicaban que estaba próximo a su fin. Su hocico blanco, como la nieve, proclamaba en efecto que había rebasado el límite habitual de la existencia canina. Lo puso sobre un almohadón encima de la alfombra. —Ahora partiré en dos una de esas píldoras —dijo Holmes— y sacando su navaja hizo lo que había anunciado. —Una mitad la vuelvo a meter en la caja para ulteriores propósitos. La otra la echaré en este vaso, que tiene una cucharadita de agua. Ya ven que nuestro amigo el doctor lleva razón y que se disuelve rápidamente. —Puede que esto sea muy interesante —dijo Lestrade, en el tono ofendido de quien teme que le estén tomando el pelo—, pero no veo qué relación pueden tener con la muerte del señor Joseph Strangerson. —Paciencia, amigo, paciencia. Comprobará usted, a su debido tiempo, que sí tiene relación. Ahora añadiré un poco de leche para que la mezcla tenga buen sabor, y veremos que el perro la lame de buena gana. Mientras hablaba, perdió el contenido del vaso en un platito y lo colocó delante del terrier, que lo apuró en un instante. La seriedad con la que actuaba Holmes era tan conveniente que permanecimos sentados en silencio, observando atentamente al animal y esperando algún efecto sorprendente, pero no ocurrió nada. El perro seguía tumbado en el almohadón, respirando penosamente, pero su estado no era mejor ni peor que antes de ingerir el perebaje. Holmes había sacado su reloj, y a medida que transcurría los minutos sin resultado, una expresión de pesar y contrariedad se apoderaba de su semblante. Se mordía los labios, tamborileaba los dedos en la mesa, y mostraba otros síntomas de profunda impaciencia. Tan afectado estaba Holmes, que yo compadecí sinceramente, mientras los dos detectives sonreían socarrones, nada entristecidos por su fracaso. —¡No puede tratarse de una coincidencia! —exclamó por fin mi compañero, levantándose de un salto y recorriendo la habitación de un lado a otro. —Es imposible que se trate de una mera coincidencia. Las mismas píldoras que yo sospechaba que habían utilizado en el caso de Drever, se han encontrado después de la muerte de Strangerson, y sin embargo, son inocuas. —¿Qué significa esto? Sin duda toda mi cadena de razonamientos no puede estar equivocada, imposible, y no obstante, ese pobre bicho no ha empeorado. —¡Ah, ya lo tengo! Ya lo tengo. Con un grito de júbilo se abalonzó. Sobre la cajita partió en dos la otra píldora, la disolvió, le agregó leche, y se la ofreció al terrier. —Apenas había humedecido a la desdichada criatura la lengua en el brebaje, cuando un temblor convulsivo recorrió todos sus miembros y quedó tan rígido e inerte como si lo hubieran fulminado un rayo. —Saint Lord Holmes dio un profundo suspiro y se enjugó el sudor de la frente. —Debería tener más fe, dijo. A estas alturas debería saber que, cuando un hecho parece oponerse a una larga serie de deducciones, es siempre susceptible de ser interpretado de otra manera. —De las dos píldoras, una contenía la más mortal de los venenos y la otra era completamente inocua. Debería haberlo sabido antes incluso de ver la caja. —Esta última afirmación me pareció tan sorprendente que me costaba creer que mi amigo estuviera en su sano juicio. —Allí yacía, sin embargo, el cadáver del perro, para demostrar que su conjetura había sido correcta. —Tuve la sensación de que gradualmente se iba disipando las brumas que enturbeaban mi cerebro y empezaba a tener una vaga e incierta percepción de la verdad. —Todo esto les parece extraño, dijo Holmes, porque al comienzo de la investigación no supieron percibir la importancia de la única pista real que les ofrecía. —Yo tuve la suerte de asirme a ella, y todo cuanto ha acontecido a continuación ha venido a confirmar mi suposición original, pues era, de hecho, su lógica consecuencia. —De ahí que cosas como ustedes las dejaban perplejos y les complicaban todavía más el caso, fueran para mí esclarecedoras y reforzaran mis conclusiones. —Es un error confundir lo extraño con lo misterioso. —El más vulgar de los crímenes es a menudo el más misterioso, porque no presenta características nuevas o especiales que permitan extraer deducciones. —Este asesinato hubiera sido infinitamente más difícil de resolver si el cuerpo de la víctima hubiera aparecido simplemente en la calle. —Sin todos estos aditamentos outre y sensacionalistas que lo han hecho extraordinario, estos detalles extraños, lejos de hacer el caso más difícil, han producido el efecto de facilitarlo. —El señor Gregson, que había escuchado esta disertación con notorio impaciencia, no pudo contenerse por más tiempo. —Mira, señor Sherlock Holmes, dijo, todos estamos dispuestos a reconocer que usted es un hombre inteligente y que tiene sus propios métodos de trabajo, pero ahora necesitamos algo más que meras teorías y discursos. —Tenemos que apresar al asesino. —Yo expuse ya mis conclusiones y parece que me equivocaba. —El joven Charpentier no puede estar involucrado en un segundo crimen. —Lestrade iba atrás a Strangerson y parece que se equivocó también. —Usted ha dejado caer insinuaciones aquí y allá y parece estar enterado, —Pero ha llegado el momento en que tenemos derecho a preguntarle sin rodeos todo lo que sabe del caso. —¿Conoce el nombre del asesino? —No puedo menos de creer, Gregson tiene razón. —Señor Oserbolestrade, los dos lo hemos intentado y los dos hemos fracasado. —Desde que estoy en esta habitación, usted ha afirmado en más de una ocasión que dispone de todos los datos precisos. Supongo que no nos los ocultará por más tiempo. —Todo el retraso en detener al asesino, observe yo, puede darle tiempo para cometer una nueva atrocidad. —Ante nuestra insistencia, Holmes dio muestras de irresolución, siguió paseando arriba y abajo en la habitación, con la cabeza hundida en el pecho y el entrecejo fruncido, actitud que suele adoptar cuando reflexiona. —No habrá más asesinatos, dijo por fin, deteniéndose de pronto y mirándonos. —Pueden descartar tal posibilidad, me han preguntado si sé el nombre del asesino, lo sé, pero conocer su nombre es poca cosa en comparación con la posibilidad de atraparlo, lo cual espero lograr muy pronto. Tengo grandes esperanzas de conseguirlo por mis propios medios, pero es un asunto que necesita ser manejado con delicadeza, pues nos enfrentamos a un hombre astuto y desesperado, que, como he tenido ocasión de comprobar, dispone de la ayuda de otro tan inteligente como él. —Mientras este hombre no sospeche que alguien le sigue la pista, habrá alguna posibilidad de detenerlo. Pero, si alberga la más mínima sospecha, cambiará de nombre y desaparecerá en un instante entre los cuatro millones de habitantes de esta ciudad. —Sin ánimo de herir susceptibilidades, me veo obligado a decir que estos hombres no son contrincantes con los que pueda competir la policía, y por esta razón no le pedí a ustedes ayuda. —Sin fracaso, asumiré por supuesto toda la responsabilidad derivada de esta omisión, y estoy preparado para ello. Por el momento, les prometo que, en el preciso instante en que pueda comunicarme con ustedes sin poner en peligro mis propios planes, lo haré. —Grexon y Lestrade no parecían en absoluto satisfechos, ni con esta promesa, ni con la despectiva alusión a la policía. El primero se sonrojó hasta la raíz de su cabello rubio, mientras los ojillos redondos del otro brillaban de curiosidad y resentimiento. —Sin embargo, ninguno de los dos tuvo ocasión de formular palabra, pues sonó un golpecito en la puerta, y el portavoz de los golpillos callegueros, el joven Wiggins, introdujo su insignificante y desagradable presencia. —Con permiso, caballero —dijo con una reverencia—, tengo el coche abajo. —Buen chico —dijo Holmes con afabilidad—, ¿por qué no adoptan este modelo de Scott? —Scott Lanyard—, continuó mientras sacaba un cago con unas esposas de acero. —Observen lo bien que funcionan esos resortes. Se cierran de golpe. —El modelo antiguo también funciona —comentó Lestrade—, si encontramos el hombre a quien ponérselas. —Muy bien, muy bien —dijo Holmes con una sonrisa—, el cochero podría ayudarme a bajar el equipaje. Pídele que suba Wiggins. —Me sorprendió que mi compañero hablara como si estuviera a punto de emprender un viaje, ya que no me había dicho nada al respecto. Había en la habitación una maleta pequeña, que cogió y empezó a atar con una correa. Estaba afanosamente ocupado en ello. —¿Cuándo entró el cochero era en la habitación? —Echeme una mano con esta hebilla. —Cochero pidió, apoyando una rodilla a la maleta, y sin volver en ningún momento a la cabeza. El individuo avanzó con gesto osco y desafiante, y bajó las manos para ayudar. En aquel preciso instante se oyó un chasquido seco, un tintineo metálico, y Sherlock Holmes se puso de pie de un salto. —¡Caballeros! —exclamó con ojos dentelleantes—, permitan que les presente al señor Jefferson Hoppe, el asesino de Enos Trege y de Joseph Strangerson. —Todo fue cosa de un instante. Ocurrió tan deprisa que ni tiempo tuve de darme cuenta. Conservó dos recuerdos, la expresión triunfal de Holmes y el timbre de su voz, y el rostro tirdido y furioso del cochero que miraba iracundo las relucientes esposas que le habían aparecido, como por arte de magia, en torno a sus muñecas. Durante un par de segundos permanecimos inmóviles como un grupo de estatuas. Luego, con un bramido de rabia, el preso se liberó de un tirón de las garras de Holmes y se precipitó contra la ventana. Madera y cristal cedieron ante él, pero, antes de que su cuerpo se proyectara fuera, Gregson, Lestrade y Holmes cayeron sobre él como perros de presa. Lo arrastraron al interior de la habitación y empezó una terrible pelea. Era tan fuerte y tan feroz que una y otra vez se liberó de nosotros cuatro. Parecía tener energía convulsiva de un hombre en pleno ataque de epilepsia. Sus manos y su cara estaban terriblemente laceradas tras haber atravesado el cristal, pero la pérdida de sangre no había disminuido su resistencia. Sólo cuando Lestrade consiguió cogerlo por la corbata y casi estrangularlo, comprendió que sus esfuerzos eran inútiles, y aún así no nos sentimos seguros hasta que lo tuvimos atado de pies y manos. Hecho esto, nos levantamos sin aliento y jadeantes. Disponemos de su coche, de José Lord Holmes. Nos servirá para llevarlo a Scotland Yard. Y ahora, caballeros, prosiguió con una amable sonrisa. Hemos llegado a lo final de nuestro pequeño misterio. Pueden hacerme cuantas preguntas quieran, y no hay el menor peligro de que niegue a contestarlas.